Vamos con Rafael Cardona, vamos al cristalazo. Preocupados estamos por lo que ocurre en Estados Unidos, no solamente en el tema TLC, sino con el presidente de esa nación que se ha declarado padrino de los supremacistas, los que discriminan, a los que son diferentes por el color de la piel. Estábamos mencionando, Rafael, buenas noches. Buenas noches. Estábamos mencionando ayer un tuit del ex presidente Barack Obama, que ha sido el que más ha tenido impacto en redes sociales, hablando con palabras de Nelson Mandela, respecto a que no puede haber diferencias entre los hombres por razón de su raza, de su color de piel, en fin, de su etnia. Y eso movió mucho los ánimos. Pues creo que tiene, no sé, 30 millones de repeticiones en el mundo. Ahora te lo busco y te lo leo tal cual. Porque es un pensamiento muy profundo. Me recuerda también algo que dijo en ese mismo campo de las ideas, que dijo Martin Luther King, que dijo, yo no le puedo pedir a un gobierno que me ame, pero sí le puedo exigir que no permita que me maten. Y también recuerdo lo que Barack Obama mismo hizo cuando la policía de Jacksonville asesinó a un muchacho por la espalda, porque se había robado una cajetilla de cigarros. Y en aquel tiempo Barack Obama irrumpió en la sala de periodistas de la Casa Blanca y solamente dijo algo muy importante. Dijo, vengo a decirles a ustedes lo triste que estoy porque hace 25 años o 20 años o el tiempo que fuera por la edad, yo podría haber sido ese muchacho. ¿Qué es lo que estamos viendo, Pepe, en los Estados Unidos? Pues estamos viendo la consecuencia natural de haber entronizado a un hombre que desde siempre nos ha demostrado que ese es su pensamiento. Lo demostró con los mexicanos, lo demostró con los inmigrantes, porque detrás de su actitud hay una equivocada creencia de que hay superioridad entre unas personas y otras personas. Pero lo grave es que si eso se convierte en una política de gobierno, en un credo divulgado, difundido y defendido por el jefe del Estado, entonces lo que estamos haciendo es destapar la caja de los odios. Y esto de la supremacía no es un invento de Trump. Esto es algo que está íntimamente arraigado en el pensamiento de todos los seres humanos del mundo, todos los que hemos creído en algún momento esas estupideces del pueblo escogido, la tierra prometida, la raza cósmica, todas esas idioteses que siempre ponen o religiosa o cultural o étnicamente por encima a un pueblo de otro pueblo, a una etnia de otra etnia. El primer error, Pepe, es hablar de racismo. No existen razas en el género humano, solamente hay una raza. Una raza humana. La raza humana, nada más. Nada más son etnias. Son etnias, son diferencias culturales, sociales, de folclor, de costumbres, de idioma, de credo, de todo lo que tú quieras y más, desde gastronomía, de indumentaria. Pero una cosa es ser diferente y otra cosa es ser inferior. Y, por desgracia, esta supremacía blanca o aria nos viene a confirmar que estamos viendo en el mundo el resurgimiento del fascismo. Eso es lo que nos está demostrando el señor Trump. Resurge el fascismo que creíamos derrotado y no está derrotado. Está vivo, por desgracia. Muchas gracias, Rafael. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches, Rafael Cardona, su cristalazo.